Por todos es ya conocida la tensión que existe entre Estados Unidos y China y evidentemente el gigante asiático iba a salir al frente a defender a su socio más confiable el día de hoy hablamos evidentemente de Rusia y es que las sanciones del Nord Stream 2 han generado un pronunciamiento contundente por parte de China y no solamente eso, sino que se vuelve a hablar de lo que Estados Unidos intenta de manera casi permanente y es encontrar pruebas de la creación del virus actual por parte de China algo que hasta el momento no ha podido comprobar antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás ya que actives la campana de notificación Como sabemos Estados Unidos le impuso sanciones al Nord Stream 2 pero para China estas son infundadas y de hecho lo que hacen es pisotear el derecho internacional según declaró el portavoz de la cancillería china Wang Wenbin en cuanto al proyecto Nord Stream 2 Washington al introducir sanciones infundadas contra una habitual cooperación entre los estados soberanos guiándose de la legislación interna estadounidense pisoteó el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales dijo en una sesión informativa para los medios el diplomático afirmó que al actuar de este modo Estados Unidos vuelve a demostrar su pensamiento hegemónico y señaló que tal proceder nunca será popular y encontrará sin falta una decidida resistencia por parte de la comunidad internacional y es que como sabemos el 20 de agosto Washington impuso nuevas sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2 las cuales afectan a las compañías Constanta y Nobility y a las embarcaciones de abastecimiento Ostap Sheremet e Iván Sidorenko con eso se ha aumentado a 23 a las personas físicas y las entidades jurídicas a las que sanciona Estados Unidos por estar involucradas en el proyecto Nord Stream 2 entre los sancionados no figuran la operadora del proyecto el Nord Stream 2 AG ni el director general Matías Warnin el Nord Stream 2 como sabemos es un proyecto conjunto de la compañía energética rusa Gazprom y 5 socios europeos por este gasoducto se planea transportar hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania pasando por el mar Báltico y es que aunque parezca una mentira a finales de julio pasado Estados Unidos y Alemania lograron unos acuerdos en particular sobre el Nord Stream 2 de hecho este pronunciamiento llamaba especialmente la atención ya que Estados Unidos se comprometía a dejar de sancionar al Nord Stream 2 y permitir que este terminara evidentemente esto también porque en los acuerdos particulares sobre el Nord Stream 2 se tomaban también acuerdos para garantizar la seguridad energética de Europa y sobre todo intentar ayudar según ellos la situación también en Ucrania pero muy independientemente de la situación actual y de la postura de Estados Unidos de idas y venidas dentro de sus supuestas acciones que primero dice que no y siempre sí la operadora Nord Stream 2 AG declaró que planea concluir el tendido de la tubería hacia finales de este agosto pero ante este panorama China ya no se va a quedar callada como antes y es que antaño China de hecho mantenía el silencio incluso cuando se les criticaba a ellos mismos ahora por el contrario la administración de Xi Jinping sale al frente ya hasta cuando se está intentando acusar o perjudicar a sus aliados pero este no es un tema nuevo evidentemente la situación y la tensión que existe entre Estados Unidos y China arrastra a muchos otros componentes como es el caso por ejemplo de la supuesta creación del virus actual en la que Estados Unidos culpa de manera ferviente a China y es que la agencia o las agencias de inteligencia de Estados Unidos están preparando el informe que les encargó el presidente Joe Biden para determinar el verdadero origen del virus actual sin embargo hasta ahora no han encontrado pruebas concretas que respalden la teoría de lo que se conoce y se dice como una fuga de laboratorio según fuentes anónimas citadas por el Global Times incluso las propias instituciones de investigación de Estados Unidos y sus aliados creen que es casi seguro que el virus no fue creado artificialmente a pesar de todas las evidencias Estados Unidos está decidido utilizar esa supuesta investigación para lanzarle barro a China sin embargo la evidencia es mayoritariamente circunstancial y poco confiable según asegura el medio las fuentes dijeron al medio que Washington ha estado presionando a la Organización Mundial de la Salud y persuadiendo a sus aliados incluidos la Unión Europea, Australia, Japón y otros países para lanzar la segunda fase de rastreo de los orígenes en China lo antes posible y tratando de doblegar la voluntad de los científicos para que publiquen estudios en contra del país asiático el Global Times además asegura que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado las amenazas para hacer que los científicos internacionales se plieguen a sus intereses y así forzarlos a culpar a China del origen del virus según el medio varios científicos destacados han sido sometidos a una enorme presión política y algunos de ellos han sido apartados de sus funciones por no sumarse a las teorías conspirativas de Washington otros incluso habrían recibido amenazas directas como sabemos en mayo pasado el presidente Joe Biden ordenó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos que redoblaran los esfuerzos para investigar el origen del virus incluida la teoría de que provenía de un laboratorio en China el mandatario además afirmó que los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban divididos sobre si el virus provenía de un accidente de laboratorio o surgió del contacto humano con un animal infectado de acuerdo con las fuentes citadas por el Global Times las agencias de inteligencia de Estados Unidos están preparando su propio informe de investigación sobre el origen del virus sin embargo hasta ahora esas agencias no han logrado obtener ninguna prueba concreta o apoyo científico que respalde la teoría de la fuga de laboratorio las fuentes además subrayaron que la supuesta evidencia que se ha fabricado hasta ahora es una mayoría circunstancial y no confiable además las instituciones de investigación de Estados Unidos y sus países aliados también creen que es casi seguro que el virus no fue creado artificialmente y que serán muy probable que puedan verificar la teoría de la fuga de laboratorio en 90 días tras conocerse la investigación y la información de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos están preparando un informe para culpar a China por el origen del virus el vocero del Ministerio de Exteriores del país asiático Xiaoli Jiang dijo que si esta noticia es cierta sería una prueba de que Estados Unidos no le importa para nada la verdad sino como arrojarle el lodo sobre China ante este tenso panorama ¿qué opinas tú? ¿acaso somos testigos de ese famoso punto de no retorno en las relaciones entre China con Estados Unidos? ahora que China es mucho más directa y responde sobre todo a los ataques de Estados Unidos ¿estamos acaso ante un giro inesperado en la geopolítica actual? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!